Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Por estar realizando un acto de discriminación en contra de ellos. Posteriormente, la Secretaría de Educación Pública de Puebla notificó que con el objetivo de no poner en riesgo a los jóvenes afectados, los alumnos pudieron ingresar a los salones. Ya no vayan al campain. Resulta que los clientes de este famoso restaurante ubicado en el circuito Juan Pablo II llegaron a cenar y cuando salieron del lugar encontraron sus autos sin llantas y con un cristalazo. Los afectados señalaron a los empleados del Ballet Parking como responsables y cómplices de los ladrones. Esto ocurrió la noche de este 31 de enero del 2023, justo en la zona de las Ánimas de la capital poblana. Terrible noticia. La noche del martes, una mujer salió a la tienda y al regresar encontró a su nuera colgada en una vivienda de la colonia Loma Linda, al sur del municipio de Puebla. El fallecimiento de María de Lourdes, de 23 años de edad, ocurrió por asfixia mecánica. Así lo confirmaron los paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes acudieron al llamado de auxilio. Malas noticias tenemos para los amantes de los tamales. Y es que sin importar que sean de mole, de salsa verde, de rajas con queso o carne, este año este platillo típico de México tendrá un aumento de 9.4% en la ciudad de Puebla. Más caros que en lo que se vendieron en el 2022. Esto de acuerdo con la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante Ampec. Resulta que los tamales que se venden en triciclos opuestos de Puebla pasarán de 17 a 18.60 pesos. Mientras los que se venden en franquicias que costaban 21.40 pesos en 2022, para este 2023 alcanzarán los 27 pesos. Ahora que si te gusta comer mal, puedes ir a Walmart, Chedragui o Soriana, donde los tamales ahora costarán 25 pesos. Se les subieron 3 pesitos. Yo soy Jonat Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alerta de esta información en www.periodocentral.mx Y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube. Muchas gracias.